Me parece que ahí estaría muy bien. Finalmente, quien desea ir, aunque no sea la CUPOPO, puede hacerlo sin derecho de la Diputada. Bien, gracias, diputada. Le solicito a la Secretaria de la Universidad González Alonso por ser conformada con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Constituyente de Economía Legislativa. Bueno, si es de considerarse que la adecuación que hace al exhorto a la diputada que no manda se incluye y en forma de resultado de la presidencia. Con su permiso, diputado presidente, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Blanca Ramos Gutiérrez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conforme a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstienen. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 21 votos a favor, 0 votos, 3 abstenciones y 8 votos no registrados de los 29 diputadas y diputados presentes. Gracias, secretaria. Les solicito que se sirva a someter a consideración del pleno de la iniciativa presentada para darle el pleno intentativo. Ahora, bien, pregunto a los diputados si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada a favor de expresar...